Hola que tal amigos de Café con Ellas y bueno hoy estamos aquí en la boutique Cool Chic World que nos invitó Erika, estamos muy contentas aquí en Mission, nuestra primera vez que estamos haciendo. Muchas gracias, bienvenidas. Gracias, bienvenidas a casa. Muchísimas gracias por habernos invitado. No, gracias a ustedes por haber venido, están en casa, ya lo saben. Oye, nos encanta porque ya nos estuvimos midiendo, probando y de todo. Alejandra se dio vuelo, ahorita la van a ver, andaba pero desesperada ella probándose de todo, tiene cosas padrísimas. Muchísimas gracias, bueno pues intentamos tener cosas padres, cosas accesibles, que sean cómodas para todas nosotras, que nos podamos ver con las tendencias, pero más que nada la comodidad, la comodidad de, si te tienes que agachar no tener que andar tapándote todo. Exacto, me encantó. Oye, está súper bien pensado, por ejemplo, obviamente que esta rucita es de aquí y me encanta de la manera en que está también la tuya, ¿verdad? Mira, de aquí, está perfecto, me gusta, yo sí soy de moda así flojita. Lojita, sí. Que si vas a enseñar el hombro, pues tampoco, bueno yo ya no estoy como para andar así como con una ambliguera. Sí, no claro, y te sientes así como a gusto. Es precisamente, precisamente lo que busco es algo que sea, como te digo, la tendencia viene ahorita mucho lo que es hombros, lo que son las rayas, lo que son los encajes, lo que son los pompones, entonces todo eso, tanto blusas asimétricas como blusas cuadradas, como blusas largas, como pudieron ver aquí, las tengo. Tengo para todos los gustos, te lo prometo que me han comprado de todas las edades, ha venido desde las chavitas de prepa, como mi abuelita, mis dos abuelitas de verdad han comprado aquí, mi mamá ha comprado aquí, chavas de nuestra edad, tanto, por ejemplo, las que trabajan se les hace accesible, porque no tienes que atravesar el centro comercial, o sea, tú llegas, te estacionas, rapidito, que onda, que andamos buscando, que necesitas, es la atención, yo estoy aquí, 24-7, tratando de atenderlas. Y de hecho, nosotros siempre estamos, por ejemplo, también en San Antonio, siempre somos de Shop Local, lo más que se puede. O te exijitas, porque aparte creo que tienes la cantidad de filos. Claro. Y Erika, ¿y cómo haces cuando viene la selección de los modelos? ¿En qué te basas? Me baso, ¿qué me pondría yo? Claro. Fíjate, es una teoría muy chistosa, ¿qué me pondría yo, Erika, a como estoy, mi cuerpo? ¿Qué me pondría yo, Erika, si tuviera un cuerpazo también? Entonces, para las que tienen un cuerpazo y que vienen aquí, yo digo, oye, por favor, ponte esto, porque de verdad, a ti te va a lucir divina. Y ya, se lo prueban y les encanta y se lo llevan. También tengo mucho el sacarte del apuro, ¿no? O sea, de que, oye, tengo un desayunito y mi amiga cumpleaños. Claro. No seas malita, Erika, mándame fotos, tal presupuesto, ¿no? O sea, entonces tú llegas y ya te lo doy incluso envuelto y todo. Para tu boutique, ¿te especializas en algo específico? Que tengo más tendencia hacia lo que son tops, o sea, lo que es la blusita elegante. O sea, por ejemplo, yo te traigo una blusita que la puedes usar con jeans y luego en la noche llegas, oye, ¿sabes qué tenemos una cena? Listo, le pones un saquito y se ve elegante. Tengo también pantalones, tengo faldas, tengo vestidos, pero tengo más, más, más lo que es el top, porque siento que es lo que más combinas, ¿no? Es lo que puedes combinar más fácilmente. Claro, claro, y porque como dices, ¿no? O sea, andas rápido esto, el otro, una blusa, o sea, te puedes quedar con tus jeans o con los leggings o lo que traigas, una blusita y ya. Y ya, haces todo un cambio de outfit. Sí, oye, pero también me fijé porque ahorita Alejandra se probó así como que un numerito para tipo graduaciones, ahorita que ya vienen, o bodas. Exacto. Y estas de jardín. Está, estamos, está por entrar ya la semana que entra una línea muy elegante de vestidos cocteleros. Son vestidos muy, muy, muy elegantes, de verdad, desde el que tiene mucho bordado, como el que es el simple, pero se ve súper elegante, como el que tiene crinolina también. Entonces, va a estar padrísimo. Alejandra se probó una combinación que hicimos de una falda que es con un fondo hasta aquí. Ahí lo van a ver en la imagen, pero se veía. Está padrísima. Con una, con una blusa de manga asimétrica y que bueno, no es por nada, pero platicábamos a Ale y yo le digo, me encanta como se te ve y me dice, estoy comodísima. Sí, aparte de todo. Ah, sí, aparte. Es uno, es uno de los puntos que quiero hacer notar también que busco mucho la ropa al momento de estar seleccionando cada prenda. Claro. Andaría cómoda o andaría toda pretujada, ¿no? Que de repente vas a una mente y estás de que no me den ni agua porque no puedo respirar. Erika, ¿en dónde podemos ver cuando te va llegando la nueva mercancía? Claro que sí. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Claro que sí, en Facebook, en Instagram, en Twitter, me pueden seguir en CoolChickWorld y también, pues bueno, pueden llamar al 956-279-0940 porque de repente dicen, oye, es que yo salgo bien tarde en el trabajo. Más personalizado no se puede. Sí, o yo no más todos los domingos. Háblame, oye, ¿qué onda? ¿qué horas puedes? Ahí nos vemos en la tienda, no te preocupes. Sí, claro. Es lo que tratamos, que sea muy personalizado, que te haga la vida fácil, ¿no? Que, por ejemplo, las que tenemos niños, ¿no? Sobre todo los chiquitos. Claro. Ir al mall, bueno, es un sueño, o sea, no vamos a, es a challenge. Ella es de las que organiza así de que, vamos a tener algo con las amigas, vamos a ir del shopping con las amigas. Claro. Ay, marido, ahorita regreso. Sí. Y luego tiene así como que su mimosa. Unos vinitos, un quesito, claro. Sí, no, bueno. Claro, claro. Ya no te quieres ir de aquí realmente. No, es pasarla a gusto, pasarla a gusto, desconectarte los 30 minutos, la hora, por mí, quédense toda la tarde. Sí. Oye, Erika, ¿y tienes ahorita para los amigos de Café con Ellas algún tipo de descuento? Claro que sí. Regálanos algo. ¡Claro! 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 Sí, claro, claro. Para todos los fans de Café con Ellas, claro que sí, vamos a estar dando un 10% de descuento en la compra total, ¿ok? Así es que, pues bueno, los esperamos a todos con mucho gusto, lo que se les ofrezca, aquí estamos, que el regalito, que tengo una boda, que tengo una cena. Que tiene vinito. Que tengo vinito, que sabes qué, ando desesperada, no quiero saber del mundo, vente, nos echamos la platicada con un vinito y lo pasamos rico. Esto es el auténtico Retail Therapy. ¡Sí! 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 Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por haber estado aquí. Gracias, gracias, bienvenidas. No se los pierden. Y ustedes, amigos, no se los conecten, seguimos con ustedes.